Mira este, mira nene, así que ahora mámela bien que vamos a salir esta noche Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Que lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, Titi, yo tengo como tres novias de escuela ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que jugaba bombón Uba, jugaba bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas pa' una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Titi me pregunto Toto, toto, toto Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júscate a una mujer seria pa' ti Chacho al diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No, no Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así 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 El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Pero tú Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bella No somos, no, pero estamos Envuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bella No somos, no, pero estamos Envuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru, comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no te puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Pero se la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así, piquetúa Mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tu eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nubes En una playa por Bali, sino Cancú Pide otro moscomión Quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Mami, tú que eres perra Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar, eh, esta puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas, toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas, toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista es por Tiene el booty aquí, L pero usa los panties mall Una par no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea, eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, eh Pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose, eh Me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen oces El contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Apartarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la cinco doce Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Me la como entera y nadie se entera Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la cinco doce Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo, vuelve Bad Bunny Bastino, ¿qué? Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co J-Cortez Oasis Team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny J-Barbie J-Cortez J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis E-Toma Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu tángula y tu pelo, ay Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Gucci, Givenchy Un poodle, un Frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, va-va-va-va Bad Bunny, baby, va-va-va Que hua seco su chita y Demo a nata to la que Doco ni masca Doco ni masca Que hua seco su chita y Demo a nata to la que Doco ni masca Doco ni masca Doco ni masca Y se estan portando bien Ya saben lo que quieren pa navidad Opa encima que se joda No se diga mas nada El te ama te adora lo da todo por ti Pero tu eres una diabla que esta loca por mi A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jalo Estoy que te bendigo Aunque tu eres pecado Voy pal infierno si sigo Detras de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir toa las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir toa las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar A que te venga primero Tú Si Tú eres un hije puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G4 Live Y estás Escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está enterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Si Ese culote está enterao Bien pensao Baby me lo tienes parao Descontrolao Tengo la mierda donde ti voy a que Yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir toa las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le da rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Digo que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Luis Butón Entero me vestí Dale en B. Alpin Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche